Antes de comenzar con el vídeo déjeme contarles una historia. El 23 de agosto de 1973 Jane Olson asaltó el banco de crédito de Estocolmo, tomando como rehenes a tres mujeres. Una de ellas llegó a afirmar que recorrería el mundo entero con su captor, mientras que otra se posicionó de su lado en contra de la policía. Este hecho se ha utilizado para definir el síndrome de Estocolmo, que consiste en que una víctima se pone de lado de su victimario, desarrollando una relación de complicidad y de afecto, llegando a intentar protegerle de aquellos que intentan frenarle. ETA no sólo fue una banda que se dedicó a la extorsión vía impuesto revolucionario, que secuestró y que desplazó a cifras conservadoras 157 mil vascos, cifras menos conservadoras 300 mil. ETA es una banda de asesinos. Durante el régimen franquista acabó con la vida de 43 personas, pero el fin de este régimen no hizo que dejaran de matar. El 24 de noviembre del año 75, cuatro días después de la muerte del dictador, acabaron con la vida de Antonio Ochevarría y le siguieron 17 asesinatos en el 76, 11 en el 77, 64 más en el 78, 84 en el 79, 400 en los 80, 158 en los 90, 23 en el 2000, 15 en el 2001, 5 en el 2002, 3 en el 2003, 2 más en el 2006, otros 2 en el 2007, 4 en el 2008, 3 en el 2009, y otro más en el 2010, hace tan sólo 11 años, para los que os digan que ETA es cosa del pasado y que el franquismo es algo de rabiosa actualidad. 3.500 atentados, 7.000 víctimas y 864 muertos, de los cuales 378 están aún sin resolver. Además de los 486 fallecidos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los 183 civiles, ETA también mató políticos, de los cuales 12 militaban en el Partido Socialista Obrero Español, hoy presidido por Pedro Sánchez. El primero de ellos fue Germán González, en el 79, que sería seguido en el 84 por Enrique Casas y Vicente Gajate. Os sonará este nombre, Fernando Mújica. Fue asesinado en el 96 y pocos días después le seguiría Francisco Tomás y Valiente. En el 2000, la banda acabaría con la vida de tres socialistas más, Fernando Huesa, Juan María Jauregui y Ernest Lluc. Después vendrían Fruilán El Espe, Juan Priede, José Bapagaza Urtundúa y finalmente Isaias Carrasco, en el 2008. El 10 de mayo de este año, Mikel Iceta firmó, bajo las órdenes de Sánchez, la entrega a Urcullu, la competencia de tres cárceles y la prisión de Nanclares, más el traspaso de los presos de ETA. El PNV ya habla de priorizar las penas en similibertad. Sánchez los entrega y Urcullu los libera. Pero este pacto de la vergüenza no se queda en la entrega a Urcullu de los presos de ETA, no. Será el ejecutivo de Urcullu el que tenga la competencia de elegir cuándo escarcelarlos y es por ello que el Sánchez y Urcullu también han acordado un plan para la colocación y la búsqueda de trabajo para ellos en un país en el que hay 3,9 millones de personas registradas como desempleadas, aunque la cifra real es muchísimo mayor. No solo eso, también se encargarán de buscarles piso como guinda al indecente pastel que nos van a obligar a tragar. Este hecho se ha utilizado para definir el síndrome de Estocolmo, que consiste en que una víctima se pone de lado de su victimario, desarrollando una relación de complicidad y de afecto llegando a intentar protegerle de aquellos que intentan frenarle. ¿Pensabais que hablaba del PSOE? No, hablo de la sociedad española. La misma sociedad española que se manifestaba con las manos pintadas de blanco por Miguel Ángel Blanco para olvidarlo pocos años después, al punto de que el 60% de los jóvenes no saben ni quién fue. Lo del PSOE es algo tan abyecto que no existe ni palabras para denominarlo. No defienden la memoria de su país, ni siquiera la memoria de los suyos. Tapan la historia e intentan reescribirla. No celebréis haber expulsado a Pablo Iglesias. Podemos es solo un síntoma más de la enfermedad, el PSOE. Los de Podemos son simples pandilleros a la sombra de la verdadera mafia. Seguimos. La concesión de las cárceles para poder escarcelar a los etarras es solo el enésimo escupitajo a la cara de las víctimas de la banda. La última de las traiciones. Viajemos al pasado. Año 2005. Gobierna el infame presidente felón José Luis Rodríguez Zapatero. Denominaron proceso de paz a una de las mayores traiciones a España. La negociación con la banda terrorista armada. Otegi, que ha cumplido condena por pertenencia a la banda terrorista, por enaltecimiento al terrorismo y por secuestrar al empresario Luisa Baitúa, pasó a ser mencionado como hombre de paz, rompiendo el pacto de estado contra el terrorismo. Después llegaría el atentado de Barajas. Muy pacificó todo. Hasta que Eta avise de su presencia. Junto a ella pasan coches y peatones. En el 2006 se dio un chivatazo a Joseba Elusua, el propietario del bar Faisán, quien avisaría a varios integrantes de la banda de que se iba a producir una redada. Instruyó el juez Baltasar Garzón y la investigación sería asignada al actual ministro del interior, Fernando Grande Marlaska. Presuntamente, la inteligencia política que facilitó la filtración correspondería al entonces ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que querría evitar que se entorpecieran las negociaciones. Fueron procesadas 24 personas, entre ellas el director general de la policía y el jefe superior de policía del País Vasco. No obstante, pese a las irregularidades, se encuentra bajo secreto sumario. 26 de junio de 2019. Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy promovida por Pedro Sánchez con el apoyo de Bildu, se llevó a Arnaldo Otegui a la televisión pública, a pesar de estar inhabilitado para la política. En dicha entrevista no condenó la violencia de la banda. Limitándose a decir que sentía que se habían causado más dolor a las víctimas que el que tenían derecho a hacerles. Este hecho conmocionó a las víctimas e indignó a la oposición, pero no así a la sociedad española, porque los medios de comunicación se encargaron de no darle la repercusión que debió tener. Un mes después, el PSOE pactaría con Yeróa Bay, el gobierno de la comunidad foral de Navarra. Es importante destacar que dicha formación ni condena los asesinatos ni apoya la disolución de ETA. Y por cierto, el PSOE también gobierna en Irún con Bildu. El día de diciembre de 2019 sufriríamos otra humillación. Por el Día de los Derechos Humanos, el ETA no arrepentido José Ramón López, autor del doble asesinato de dos mandos policiales, fue a dar una charla a la Universidad del País Vasco de Vitoria. Los victimarios pasan a ser víctimas y se les cede espacios públicos mientras se les vitorea. El 19 de septiembre del pasado año, nos enteraríamos a través de la prensa de que el gobierno de Pedro Sánchez pactó los presupuestos generales del Estado con Bildu, al cambio del traslado a Euskadi y los asesinos de Alberto y Asten Jiménez Becerril, después de negar por activa y por pasiva que lo harían. Se escudarían en el hecho de que Bildu no es ETA, pero 10 días antes, Pedro Sánchez daría el pésame a Bildu por la muerte de Letarra a Igor González Sola, perteneciente al Comando Mayor y condenado a 20 años de prisión. La respuesta de Bildu fue que sin resolver el problema de los presos, es imposible avanzar en la paz. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Recientemente, Pedro Sánchez planteó a las redes sociales la aplicación de herramientas para perseguir el fanatismo y el extremismo, que es un eufemismo para decir que van a aplicar más censura. Si no quieres que te llamemos sinvergüenza, deja de serlo. Mientras nos lo permitan, seguiremos exponiéndole, con la garantía de que la audiencia nos ayudará a difundir estas verdades del barquero, que él no quiere oír. Voy a leeros la carta de la madre de Joseba Pagaza, asesinado por ETA, y dirigida a Pachi López, que entonces era el endakari del País Vasco, mientras estaba negociando con la banda, para que la misma no caiga en el olvido. Te hablé en público y en privado, Pachi, porque estaba cada vez más preocupada por algunas palabras y gestos de quienes te acompañan en el partido. Soy mayor, Pachi, tengo 73 años y tú eres muy joven, como lo es el presidente del gobierno. Por eso me atreví a decirte que pensaras en las cosas que son realmente importantes, la vida y la dignidad. La defensa de la vida y de la libertad y de la dignidad es más importante que el poder o que el interés del Partido Socialista. Sabes muy bien que mi hijo pensaba exactamente así. Y desde luego, la defensa de nuestra dignidad como personas en las políticas antiterroristas es más importante que el mantenimiento de los actuales aliados del Partido Socialista. Te lo digo tal y como lo pienso. Tú me dijiste que nada de eso pasaría. Todavía no se hablaba de la palabra mágica, proceso de paz, esa que va asomando poco a poco, que tanta ilusión provoca en gentes ansiosas de paz y que cubre las posibles vergüenzas que puede traer una negociación con los terroristas. A mí me parece que la palabra viste el santo. La negociación es un atajo. No es la solución democrática, Pachi. Quienes lloramos a los muertos hemos renunciado a vengarnos. Como sociedad no aplicamos la pena de muerte ni la cadena perpetua. Esta es la prueba de la inmensa generosidad de nuestra sociedad. Lo hemos comentado muchas veces en casa. Ahora estamos en el año 2005 y yo todavía tengo voz y no callaré. Pero ahora hay muchos ciegos en España y creo que serán ciegos y mudos ante nosotros. Hay muchos ciegos que serán leales a lo que hagáis, aunque nos traicionéis, porque solo ven las siglas y este es el país de Cain y Abel, de unos contra otros, de la política que parece tantas veces un partido de unos forofos contra otros forofos. Y sí, los hinchas que escriben de vuestro lado dirán lo que vosotros no diréis en voz alta, que es lo que ya nos han dicho los nacionalistas, que estamos manipulados por el Partido Popular y por nuestro dolor y que deberíamos estar callados cuando nos den un abrazo y un homenaje. Ay, Pachi, ya sé que no me enseñarás los lugares donde estuve refugiada. Tú me dijiste que mi vida había sido triste. Fui una refugiada de guerra miserablemente pobre. Crecí como la hija de un rojo represaliado. No pude votar hasta los 44 años. Y después vino el calvario de 9 años de ver sufrir a mi hijo, que veía llegar su propio asesinato. Se jugó la vida por defender la libertad, no por lo que parece que viene de vuestra mano. Eso que pomposamente se anuncia como un proceso de paz. Porque, Pachi, ahora veo que, efectivamente, has puesto en un lado de la balanza la vida y la dignidad, y en el otro el poder y el interés del partido. Y que te has reunido con el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos, y irás y harás muchas más cosas que me le harán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes. ¿Qué solos se han quedado nuestros muertos, Pachi? ¿Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos? Los años de plomo trajeron mucho más que todo esto. Fueron muchos los que vivieron con miedo. Los que no podían hablar por temor a las consecuencias. Los que tuvieron que dejar sus casas. Pero eso debe de dar igual, porque la sociedad española está anestesiada, mirando hacia otro lado. Mientras el PSOE nos vende y los medios de comunicación dan voz a los verdugos en lugar de a las víctimas de la violencia de ETA. Decía la filósofa rusa Ayn Rand, que se tuvo que exiliar a Estados Unidos por la persecución a manos de los bolcheviques, que piedad con el culpable es traición al inocente. Yo quiero que haya reconciliación, sí, pero no a costa de que no haya justicia. Que no se olvide.